Lunes 15 de julio, hemos arribado a un acuerdo junto a la Dirección Comunal de Salud, Quien Habla y la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, Abusam, representaron esta cocción por la doctora Chaparro, propuesta que se trabajó el sábado recién pasado, que fue suscrito por Quien Habla en una mesa de negociación y que hoy lunes las bases ampliamente de manera democrática mayoritaria de los funcionarios de la Atención Primaria de Salud han decidido aceptar como mesa de acuerdo en todos y en cada uno de los puntos tratados y por lo tanto nosotros esperamos, doctora, que la brevedad se deponga el paro y se continúen atendiendo las distintas prestaciones en los distintos centros de salud familiar. Se agradece por parte de la Municipalidad la voluntad de poder destrabar este conflicto, llamamos a mantenernos unidos como hemos estado en este proceso, agradecemos a la comunidad el apoyo que ha dado en todo este proceso de movilización y esperamos que las relaciones sigan igual como ahora, en donde nos sentamos a conversar y hemos llegado a acuerdos sustentables para la salud de Linares y para los trabajadores y trabajadoras de Fusas Linares.